Aquí no entran aerolíneas, o no se hacen aerolíneas, Atenas es un fracaso mío, porque si yo le he entregado a Atenas líneas internacionales para que las coja, construidas, digamos, en la relación diplomática, y las vota. Y entonces Atenas no logra ser un competidor, siendo del gobierno la empresa, esa es la empresa colombiana realmente, o la otra no es de colombianos, es la empresa colombiana, pero ahí hemos fracasado, y en esto el Ministerio de Hacienda, que es el propietario, tiene que tomar nota, no podemos seguir con una aerolínea anclada, sin que pueda realmente despegar, como todos los aviones, pero es la baja de etiquetes aéreos, me parece fundamental, y creo que eso tiene que ver, los economistas dicen eso, con competencia, no con monopolio, y en eso el gobierno tiene que intervenir.